Mayor que la maldad Y toda enfermedad Rompió la maldición Cuando en la cruz se derramó La sangre de Jesús Perfecta entrega fue El Cordero de Dios Las culpas renunció Más fuerte que el temor A la muerte derrotó El pelo desgarró Y al cielo acercó Aleluya El Cordero de Jesús Gran sacrificio fue El Cordero de Dios El Cordero de Dios Y fluye tan profundo Nunca deja de salvar tu sangre El Cordero de Dios Tu sangre es más fuerte Que el pecado Y la maldad fluye Y fluye tan profundo Nunca deja de salvar Amar La sangre de Jesús El Cordero de Dios Perfecta entrega fue El Cordero de Dios El Cordero de Dios Las culpas renunció El Cordero de Dios Y así nos dejó Y así nos dejó Tu sangre es más fuerte Que el pecado Y la maldad Y la maldad Y la maldad Y fluye tan profundo Y la maldad Y la maldad Nunca deja de salvar Tu sangre Tu sangre es más fuerte Tu sangre es más fuerte Que el pecado Y la maldad Y el Cordero y el pecado Y la maldad Para que el pecado Y la maldad Y la maldad La sangre de Dios, las culpas de Dios, la sangre de Jesús, gran sacrificio fue, el Padre ofrendó. Y así nos revivió. Muchos gracias por la sangre de Dios. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Señor, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Preciosa 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 sangre que fluyó por amor. Tu sangre me salvó. 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 Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Tu amor, tu amor, lo disfrutamos Todos aquí, aquí en este lugar Tu amor, tu amor, lo disfrutamos Oh, Cristo Tu sangre derramada valió la pena Y hoy se escucha la voz de una generación Oh, que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos damos gracias, damos gracias, damos gracias Y no vamos a callar, y no vamos a callar Tu amor, tu amor, valió la pena Todo el dolor, hay una generación Que ahorra tu sacrificio, Jesús Hay poder en la sangre Es que de Jesús te fluyó por amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Hay poder en la sangre que te da amor Su created a также la sangre que te da amor Hay poder en la sangre de la sangre que te daTeam Hayか la carne que te da amor ¿Y bueno, que te da amor